Megaterium Megaterium fue el más grande de todos los perezosos gigantes en nuestra región y uno de los animales más grandes de la megafauna junto con los mastodontes. Podía llegar a pesar 6 toneladas y medir 6 metros de longitud. Se cree que caminaba en dos patas. Sus garras eran enormes y quizás las usara para defenderse o arrancar cortezas de los árboles. El primer esqueleto fósil de Megaterium se encontró en Luján, provincia de Buenos Aires, a fines del siglo XVIII y fue trasladado a Madrid en donde aún se encuentra. Fue el primer esqueleto de un animal extinto armado y montado para su exhibición. Su nombre significa gran bestia. C el primer esqueleto del 100% de lava para su exhibición. Luz es un animal extinto armado y montaña deσηmos a pesar de la parte superior. Salvura es una sinas de la cara de de laos. del primer esqueleto o limpio en sus pirateios básicos internacionales en la 1983 de la María Ingrafía. Gracias por ver el video